Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo, de la primera carta de los monstruos, del apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 1 al 9, Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sosten, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo por todos y en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en un mundo que esperara la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios por el cual quise llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo con nuestro Señor? Esta es una carta que tiene muchas cosas y cada vez que le buscan te vas a hallar más. Entonces, algo que llama la atención es las veces que en los primeros nueve versículos de este capítulo primero se menciona el nombre de Jesucristo. Jesucristo. De hecho, cuidadosamente tuve la oportunidad de buscarle algunos documentos que arrojaran a lo que les voy a decir. En ninguna otra escritura del Nuevo Testamento, por supuesto, con mayor razón, de la Luz de Estadio, por lo tanto, en toda la escritura, en ninguna parte se haya descrito que en nueve versículos de manera consecutiva se mencione el nombre de Jesucristo más que en este solo lugar. Desde el versículo uno hasta el versículo nueve, no es sino el hecho de que Pablo está hablando de las cosas y de las verdades que esta iglesia necesita recibir. Ahora, cuando nos hemos preguntado por qué en esta carta o en esas cartas, hay una insistencia de parte del apóstol Pablo, porque tenemos dos cartas, pero históricamente se dice que hubo tres cartas y solo se perdió. ¿Por qué Pablo insiste a esta iglesia a la cual se le encuentra una gran cantidad de dones entre ellos? ¿Por qué Pablo insiste en hablar de una multisidad de temas que ninguna otra de las cartas que él escribió se trataron? Y lo primero que a mí se me tocó buscar y escribir es cómo está conformada la gente, cómo conforma la iglesia que está en Corinto, de personas, cómo es que en una congregación pudiera existir una diversidad de costumbres. Y entonces, voy a tratar de lo primero, que no es el estilo, voy a tratar de leer cuatro cosas que tienen que ser interesantes antes de llegar a los nuevos signos. Lo primero es el contexto de la ciudad. Es un lugar de intercambio comercial ubicado en el torpo zarónico, rodeado de dos cuerpos marítimos, Centrea y La Caón. Por lo peligroso que era el torpo zarónico, desde este puerto se transportaban las mercancías en embarcaciones pequeñas por el torpo de Corinto. A la ciudad había a distancia de 3.7 kilómetros al norte de La Caónico y a unos 11 kilómetros al este se crean. Lo primero que entendemos es que estamos hablando de un cuerpo, de un lugar de intercambio, de mercancías, y que de alguna manera eso te habla de que eso daba pie a que la gente que llegaba en embarcaciones venían de diversas culturas. Eso es en el contexto cultural, en el histórico. Después de la guerra del Periponeso, en el 431-4404 antes de la iglesia, Corinto tomó partido a favor de Atenas. Felipe II de Macedonia logró conquistarla en el año 338 antes de Cristo. Y su hijo Alejandro Grande utilizó la ciudad como un centro de comercio y de atracción turística. Esta ciudad cayó, susplendó y permaneció en ruinas más de un siglo, cuyo César la restauró en el año 44 después de Cristo. A Corinto le aprobaron, han doblado militares, civiles, colonos, libertos, que antes fueron mezclados, artesanos, artistas, filósofos, maestros, y trabajadores de países que rodean al mar Mediterráneo. Ahora, si te das cuenta, que estaba todo el panorama puesto para que hubiera una gran cantidad de pensamientos. O sea, no era, vamos a decir el antecedente de este país, que el antecedente de este país, en lo religioso, es que culturalmente este país es católico. Aunque no sea más que culturalmente, de hecho, la profesión de fe dentro del catolicismo es muy pequeña. Es decir, hay católicos que sí saben por qué dependen de su fe católico, pero en su mayoría hay católicos que son católicos porque sus padres fueron católicos, porque sus abuelos fueron católicos, y porque el padre le puso las fuerzas de 25, aquí le vamos a la América en primer lugar, y no somos católicos. Ahora, aquí encuentras algo. Hay dos situaciones. Encuentras que hay un trasfondo cultural y hay un trasfondo histórico. Cuando Pablo hace atención de algunos hermanos que allí vivían, es decir, que vivían en esa parte, realmente la victoria se llama Caio, y el puerto de Corinto, es complot, también es un problema, es que hay un problema, en la guerra de la guerra, él, Pablo hace atención de gente, y es muy interesante cuando lees una carta, lo que, es muy interesante cuando lees una carta, la mayoría de la gente, en una inglesa pequeña, se conoce, puedes hablar de la gente, no de la masa, de la gente que se reúne, normalmente uno identifica familias, y los nombres de los componentes de la familia. Pablo hace atención de algunos hermanos que allí vivían, allí vivía un hermano que se llamaba Terzo, otro que se llamaba Rayo, uno se llamaba Velasco, y uno se llamaba Cuarto, para que se den cuenta que sí, cuando dicen, Cuarto nombre es Cicis, o Cuarto oscuro también, entonces, Cicis, si hay que el nombre es Cuarto, y Pablo lo menciona, al final de la carta a los romanos, en el capítulo 16, vivían otras gentes, ya más conocidas, como Aquila, Prisila, Tito, Justo Cristo, Estebanos, Fortunato, y Acaico, eso lo menciona Lucas, en el capítulo 18, del libro de los Hechos, hay una conexión, con Primera de Corintios, 1.14, y también, 16, 17, y encontramos, que entonces, esta es una región, donde hay un problema, tendrá aquí un problema, la lengua oficial, en esta parte, es el latín, pero, el pueblo, hablaba bien, y hablaba bien, con toda esa región, porque había una cultura, que de alguna manera, conquistó estos pueblos, la cultura léñica, la cultura de los griegos, pues la gente, lo hablaba, que eso va a ser un común, porque al rato, ya no va a ser, tan importante, que hablemos en inglés, vamos a tener que, aprender mandarín, porque esa es la corriente, que hay en el asunto, el asunto, de cómo es tan fuerte, la economía, y el necesario, hacer negocios con los chinos, que al rato, un idioma, predominante, va a ser mandarín, ahora, yo, yo le quiero seguir, un poquito más, para poder llegar al texto, la cultura y la religión, que había en Corinto, en siglos anteriores, al cristianismo, es una ciudad, que era descrita, por prostitución, y formigación, de donde surge la frase, vivir, a lo corinto, es decir, debemos de entender, que la ciudad, tenía una moral, muy respetable, en ese sentido, alguien dice, que bonito, es San Francisco, California, San Francisco, California, es la capital mundial, de dos cosas, ahí está, la ciudad, en la ciudad, donde está dominada, un espíritu, de homosexualismo, y lésbico también, y lo segundo, la cantidad, en la capital más grande, del satanismo, de San Francisco, ahora, encuentras, y cuando uno dice, bueno, ya no hay idea, de cuál es el que, en San Francisco, ya no hay idea, de la calle Chueques, en San Francisco, San Francisco, es conocido mundialmente, por un problema, de homosexualidad, del escarismo, y el problema, de que la capital más grande, del mundo, de los satánicos, que está allí, en esta ciudad, los corintos, tenía esa mano, había, más de 12, diferentes textos, en el político, el más famoso, es el de Aprodita, que era la diosa del amor, y ese texto, era destacado, por su moralidad, razón, por la cual, Pablo, escribe, que huya, de ese pecado, es decir, huya del pecado, de una obligación, huya del pecado, de un texto, un y otro, a verlo dijo, es una indicación, precisa, de que la promiscuidad, era común, y de esa ciudad, en esta carta, hay una historia, interesante, porque no, no se, no se puede, mirar, en otra parte, más que en esta carta, de una manera, muy precisa, Pablo, en esta carta, dice, que el pelo, de la mujer, es el pelo, y las mujeres, en Corinto, tuvieron que usar, pelo, porque, muchas de las mujeres, que estuvieron en un culto, de promiscuidad, abierta, en el, en el templo de Aprodita, que, era un lugar, más o menos, para que tengan una idea, como la cancha, del estadio, de la ciudad de México, por el cambio, en un mundo, del templo, el asunto, es que, muchas de las gentes, las mujeres, tuvieron que dar la paz, para poder, decir que, estaban listas, para poder, llevar a cabo, el culto, que ahí se llevaba, que era un culto, abierto, de sexualidad, muchas de esas mujeres, se convirtieron, y cuando se convirtieron, algunas de ellas, después de aquella, de aquel ofrecimiento, terminaron, en la calle, vendiendo su cuerpo, como prostitutas, los pauticos, que había que usar un pelo, porque había que tapar la vergüenza, pero cuando el pelo creciera, era mejor que la mujer, que entretiera, que el pelo de la mujer, era su propio pelo, entonces, había templos, a un pueblo, que se llamaba, Esclepio, a otro, que se llamaba, Apolo, a otro, que se llamaba, Poseidón, a otro, que se llamaba, Atenea, a Herbes, y todos, todos estos eran, deidades griegas, pero también, había dos templos, allí, esos dos templos, a deidades egipcias, a Isis, y a Serapis, los judíos, que predicaban, en esta ciudad, gozaban, de un favor romano, y que el favor romano, que gozaban, que es que ellos, tenían también, una sinagoga, y aquí, realizaban, un culto, conforme, a su costumbre, Pablo llegó aquí, con la predicación, de la fe, que a gente, le quiero que, le pese, con el capítulo, 18 de Hechos, versículo 12, y versículo 13, y le denle, Hechos 18, 12, está bien, Rafael, perdiendo, a Dios, los costumbre, a la calle, los judíos, de la verdad, se hizo una fuerza, de la paz, y de la paz, y de la paz, y de la paz, este, es el inicio, que hay, históricamente, de que Pablo, llega y predica allí, cuando Pablo, llega y predica, el evangelio, los líderes religiosos, conspiraron, contra él, y lo llevaron, del robot, la viol, y a la autoridad civil, acusación, que no prosperó, porque Pablo, se consiguió, predicar, sin ser agredido, una de las cosas, interesantes fue, recuerda, el trasfondo, que Pablo, también tenía, Pablo, tenía un trasfondo, muy sólido, en cuestión de cultura, y muy sólido, también, en cuestión de religión, la característica, de los griegos, con la característica, de la cultura eléctrica, era que la gente, le gustaba, oír, deleitosamente, a la gente, que hablaba, con elogüenza, y Pablo, podía jugar, en ese, en ese partido, en ese pueblo, Pablo, que era un orador, nado, y podía, meterse, de esa forma, cuando el propio, protón, subijo, que no hallaba razón, por la cual, entuiciar a este hombre, lo que estaba haciendo, básicamente, era, de cantar, abierto a Pablo, para que siguiera, predicando a él, uno de los acontecimientos, más sobresalientes, del lugar, era la celebración, de los juegos, ismicos, cuya importancia, solo era, rebasado, por los juegos, olímpicos, que ya estaban, sanacidos, tenemos una referencia, el primero de Corintios, nueve, versículo veinticuatro, veinticuatro, veinticiete, aben la, sanacos en la iglesia, primero de Corintios, nueve, versículo veinticuatro, 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 no sabéis, que los que corren, en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno, solo se lleva el premio, corren, de tal manera, que los que corren, no los dejen de lucha, de todos se abstienen, ellos a la verdad, para recibir, una corona, corren, pero nosotros, una o incorren, así que yo, de esta manera, corro, como la, de esta manera, peleó, no, que no pelea, sino, que golpeó mi cuerpo, y lo pongo, en cierre, cumple, no sea, que habiendo sido, heraldo para otro, yo mismo, venga, a ser eliminada, ok, de este pasaje, se deduce, que las disciplinas, incluidas, en esos cuerpos, estaba, todo lo que pudiera ser, lo considerado, dentro del perestrismo, la brecha de velocidad, la brecha de fondo, media maratón, maratón, caminaje, todo lo que era, a través de, de hacer, la movilidad, de las enfermedades, inferiores, otros, que se menciona aquí, porque Pablo dice, peleó, no como quien tira al aire, entonces, se practicaba el boxeo, otro que se practicaba allí, era, la lucha, que corró mano, y la cuarta es, la que se practicaba, en la cadera de cabros, los cabros, que eran calados con caballos, ahora, Pablo estuvo, dieciocho meses, en Corinto, así que, debió asistir, a los juegos de la primavera, del año 51, después de Cristo, y Pablo, dice algo interesante, me he hecho, todo, a todos, a fin de ganar alguno, es decir, yo recuerdo, cuando hice pecar, a mi hermano, santo, que nació en México, el hermano, pertenecido a la iglesia, que estaban las más conservadoras, que habían, y yo iba, a un negocio, a Puebla, y me lo llevé, como compañero de viaje, y entonces, ese día, en Puebla, jugaba la selección de España, contra el equipo de Puebla, porque en Puebla, jugaban tres españoles, entonces, de alguna manera, los españoles viejos, que habían terminado, ya la carrera en España, estaban echando, el último palomazo, acá en México, y entonces, de alguna manera, consiguieron eso, y entonces, él era el Puebla, y le dije, hermano Domínguez, le quiero regalarme un plato, para que vayamos al palo, hermano Fernando, porque se hablaba, no hermano, y entonces, le digo, y estaba, sin ningún problema, le compré una cachucha, y le compré una chaval, y entramos a ver, y acá, y estaba, como diciendo, la onda, golpeando un patón, un patón, la onda, y le puso, sin cuenta, su pretenente, de su nominación, y le eche el único, del lado, del lado, lo bendiga hermano, que otro lo pasará, bueno, una de las cosas, que se incluye aquí, es que Pablo, vio los huevos, ¿se entiende? vio los huevos, el hombre asistió, Pablo está dándose, está dando una explicación, de lo que vio, en la primavera del 51, eh, aquí es donde yo quiero empezar, si ustedes se dan cuenta, que conocemos de la ciudad, que conocemos de la región, conocemos que es una, una multiplicidad de culturas, a un puerto puede llegar lo que sea, yo fui, a, el primer banco de alto, de Bogotá, que llegó aquí, a este, a Tocolobanco, cuando decimos, a Tocolobanco, a Tocolobanco de altura, y me tocó, a Tocolobanco, a Tocolobanco, a Tocolobanco, a Tocolobanco, fuimos, la bandera del barco, era filipina, y traía, azúcar, había crisis de, de producción de azúcar, aquí en el pequeño, y lo primero que traje, era un poco el azúcar, y yo dije, pues vamos a ver los filipinos, y entonces, cuando llegamos, lo único que era, el filipino, que era la bandera del barco, venían idiomas, venían pakistaníes, venían milídeos, entre todos los barcos, me di cuenta, de que los puertos, son lugares de acceso, a gente de muchas culturas, Pablo, estuvo dieciocho meses, en esta ciudad, y pudo mandar a la iglesia, Pablo, tiene el filipino, de un fracaso, de Atenas, Pablo, supo de la Europa, de Atenas, y Pablo, filosofo, porque se encontró, con una corriente, figura, estoica, en la Europa, y Pablo, empezó a tener, verborrear, y se me olvidó a Pablo, que el mensaje, que él tenía, que era el mensaje, de Jesucristo, y a este, crucificado, resucitado, entonces, Pablo empezó, a querer conquistarlo, a través del razonamiento, cuando Pablo, llega a Corinto, dice, yo no he venido a vosotros, con palabras, persuasivas, ni más las sabidurías, sino con demostraciones, del espíritu, y del poder, como del poder, y Pablo, empieza a radicar, Pablo, establece la iglesia, pero, no estoy hablando, del establecimiento, de la iglesia, sino que la carta, Pablo lo escribe, mucho después, de que la iglesia, fue confrontada, ninguna carta, paulina, envuelve, de diversos temas, como estas, digo esto, porque son dos, que incluyen, las cartas, latiméneas, en Corinto, Pablo habla, de litigios, habla de matrimonio, y negocio, habla, habla de carne, ofrecida a ídolos, habla de la remuneración, de los ministros, habla del decoro, de las mujeres, del mundo, habla de la celebración, de la santa sede, también, habla de hablar, en lenguas, en las culturas, habla de la doctrina, de la resurrección, del cuerpo, y habla del ejercicio, de la benevolencia, con esto, hay una forma, de poder mirar, porque, realmente, Pablo, al escribir esta carta, yo me voy a referir, a los primeros dos versículos, sintetizar la carta, para hablarlo, en una hora, que no tengo más permiso, que es, y el va a empezar a ver el error, es decir, vamos a terminar, o sea, ya, 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 ya empecé, pero, una de las cosas, es imposible, que lo pueda sintetizar, tras ver, será como un ejercicio aquí, y se lo voy a tratar, de, de, poder desentrar, así, lo central de los nueve versículos es que Pablo hace un llamado a los cristianos a tener comunión con su hijo Jesucristo y voy a pensar con el versículo 1 el versículo 1 dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y en hermanos sóstenes la experiencia de salvación de Pablo coincidió con el llamado que Jesús le hizo en persona para que fuese apóstol de los gentiles es decir el hombre estaba listo una vez que fue convenso para ser apóstol a los gentiles es decir que Jesús conocía a Pablo y sabía que toda la formación religiosa de Pablo iba a entrar dentro de la encomienda que Pablo tenía para ser apóstol yo me hice muchas preguntas Pablo insiste en que es apóstol Pablo dice que fue por la voluntad de Dios Pablo está diciendo que él mismo lo constituyó o sea una de las cosas importantes en esta parte es inmediatamente después de la experiencia la experiencia de Pablo es el capítulo 9 de Hechos y del capítulo 9 de Hechos al capítulo 13 que es donde está la aparición de Pablo después de casi 15 años de haber sido convertido Pablo aparece en Antioquía en Antioquía y cuando él está en Antioquía está en una iglesia donde Bernabé es el hombre número uno el hombre que realmente le dio el amado a Pablo para que fuera recibido como un cristiano porque Pablo la última vez que le dio lo vieron como perseguidor de la iglesia cuando fue ordenado el ministerio fueron ordenados él y Bernabé porque estaban dice que estaban ministrando al Señor y que el Espíritu Santo habló y dijo apartarme a Saulo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he comentado ahora eso es interesante porque justamente cuando fueron a orar por Pablo por por mandato de Dios de Juan Anías a orar por él inmediatamente el Espíritu de Juan Anías que el instrumento era era el hombre que estaba ahí cegado como por escamas entonces no había incertidumbre en el llamamiento y había confirmación para gente de buen nombre dentro del cristianismo cuando Pablo fue ordenado para la obra misionera junto con Bernabé lo empezaron a hacer que se lo conviene y yo siempre he dicho que cada obra que se inicia tiene sus propios mártires que sufre y el primer mártir que hay sufriendo en la iglesia que establece Pablo ese es el hermano que se llama Sostenes si usted se da cuenta cuando Pablo escribió en esta iglesia dice que él es llamado monstruo de Jesucristo por la voluntad de Dios y agrega un monstruo importante y el hermano Sostenes o sea el hermano Sostenes no confirmó la consola de Pablo Pablo está escribiendo a Corinto porque a Corinto perdón a esta iglesia porque Sostenes era un hombre que pagó el precio para que la obra se travesiera es interesante eso si vemos este que era el Constituto 9 no hechos por hechos 18-17 si alguien lo tiene aquí a ver tiene 30 porque si no me falta a ver el pueblo entonces todos ellos le echaron mano a Sostenes el oficial de la sinagoga y lo confiaban en el tribunal pero Valio no hacía caso de nada de eso miren aquí lo que se dice entonces es que este hermano Sostenes era un líder religioso el principal de la sinagoga y este hombre se convivió al cristianismo y fue el primer hombre que pagó el precio de irse de una profesión de fe a otra en Corinto esta congregación necesitaba mucha corrección esto es lo que nosotros vemos a través de toda la carta porque Pablo le habló les escribió de diversos temas éticos y morales entonces necesitaba mucha corrección porque estaban involucrados en una gran cantidad de faltas y de agresiones derivadas de la misma influencia multicultural que la que se convierte uno como pastor vive experiencias con la gente que se convierte y la gente que no lee mucho la vida y se encuentran cositas así como muy raras recuerdo que una vez ha sido que estaba visitando a alguien y dijo no me quiero seguir cortando mal porque en la otra vida cuando vuelva no quiero reincarnar en nada ni mal ya tenía tiempo sentada ahí y caminando con los ojos hola y el gran problema que hay es que mucha gente se quedó tan pegadito lo que traía que no supo hacer el cambio recuerdo cuando yo oía un líder serio hablar sobre la experiencia de la iglesia coreana y ese hombre a mí me dio los ojos porque era un líder del ministerio era un hombre muy respetado a nivel mundial su ministerio era un ministerio bien aceptado tenía una doctrina muy sana y lo voy a hablar y digo lo siguiente nosotros cometimos un error en creer que la iglesia coreana era una iglesia muy sana dice la iglesia coreana en la experiencia que tuvieron los coreanos de tener su religión budista ellos tenían grandes horas de meditación pues cuando se convirtió en cristianismo la gente ponderaba a iglesia coreana diciendo es que es una iglesia que ora mucho dice no no es cierto ordinalmente son pequeñitos en el evangelio porque no oran ellos eran acostumbrados a meditar y les quedó como una costumbre de la religión anterior no tienen el resultado que tuvieran si la persona que está hablando que está hablando es una responsabilidad es un total adiós ahora aquí encuentras algo gran parte de los problemas es porque la gente estaba involucrada en una gran cantidad de costumbres y de enseñanzas que venían en las diferentes culturas sigo un poquito más adelante dice el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús y amados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y muestra note lo siguiente aunque la carta está dirigida a la iglesia de los Corintos la iglesia pertenece a Dios quien a través de Jesucristo ha llamado a su pueblo fuera del mundo para vivir una vida de santidad pero el pueblo de Dios no se va de la iglesia ¿cómo está eso? ¿se encuentra la oración de Juan 17? la oración sacerdotal de Jesús no te pido que los quites del mundo sino que los separes del mal están en el mundo pero no son del mundo ahora esta carta en un principio está escrita para una iglesia y en lo particular la iglesia que está en Corinto en segundo lugar está escrita para una región donde está anclado Corinto que es la región de Acá y en último lugar a todos los que invocan el nombre del nuestro Señor Jesucristo ahora no estamos siguiendo lo que es de la iglesia de San Clave si vemos primera en Corintios 5, 9 y 10 si alguien lo lee a ver su hijo si se da cuenta un punto claro que está en la carta es que Pablo no deja de remarcar el problema de la fumigación y el adulte como moralidad dice es común es una práctica común del mundo pero la otra palabra sería muy clara o sea el llamado aquí es no te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti que están en el mundo ese mundo en el cual se mueve en el cual no vemos pero el llamado es a no ser afectados con la costumbre del mundo sino que vamos a mantener levantada la bandera de nuestra convicción y de nuestra fe para poder saber que no estamos yéndonos del mundo pues cuando uno es hecho santo se ha creado conciencia de que el hogar de Dios es purgracia por tanto somos llamados constantes constantemente a ser salvos a ser salvos el punto aquí es somos santificados somos santos seguiremos siendo santos el proceso de la santidad es hasta no llegar a tener la santidad como una norma de vida para los santos santificados salvos como que de alguna manera te habla de el hecho de un proceso que va en aumento que va creciendo hasta poder decir la santidad es una norma de vida de Dios para su pueblo hay un gran textos que pudieran decirnos lo fuerte que es esto pero veamos Efesios 5.27 a ver Efesios 5.27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no estuviese sin estuviese a que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha o sea el llamado que seamos una iglesia santa y sin mancha sin arruga ni cosa semejante que estemos santos por eso ahora la extensión clarísima es que este contenido de la carta iba a la a la totalidad de los cristianos y así es como así es como él lo agrega todo y ponga el nombre de nuestro señor el reciclo 3 dice gracias a vosotros y paz gracias y paz a vosotros desde nuestro padre y del señor jesucristo no es un mero populismo nosotros entendemos ahora que la gracia es primero y luego sigue la paz porque esta viene la paz debe seguir por necesidad estamos llamados a ser pacificadores estamos llamados a establecer la paz y esto es algo maravilloso porque lo que se establece es como una consecuencia de tiene el hecho de poder sentir la paz con todos los ojos el reciclo 4 dice Pablo gracias a Dios siempre por nosotros por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús no suelta la pluma por eso le dije nueve siglos consecutivos donde la frase Cristo Jesús Jesús en Cristo Jesús por Cristo Jesús a través de Cristo Jesús está constante no es un mero populismo a pesar de que él entiende la fraqueza y la fragilidad del corazón humano no hay mayor condición que la gracia el amor perdonador de Dios en su hijo que murió con nosotros este es el corazón y el alma del evangelio el fundamento seguro de nuestra fe cristiana la gracia fue dada a los corintos por Dios era el pueblo como el agente implícito y los creyentes como los dientes vacíos imagínense lo siguiente la gracia es un regalo un regalo un favor imperecido yo recuerdo que fue un buen testamento que regalaron en la década de los 70 que se llamaba lo más importante es el amor es una paráflas de un autor que se llama Quenteiro porque la paráflas se le hizo Quenteiro este hombre me acuerdo que él estaba muy desconvertido y ese hombre también creo que lo leí me gustó mucho la expresión del capítulo 9 la segunda carta de Pablo capítulo 9 versículo 15 el 16 la versión 60 dice gracias a Dios por su don y nefago así es como dice la versión 60 esta versión dice gracias a Dios por su hijo maravilloso todo que no podemos describir con palabras la gracia es eso ¿cómo describes la gracia? ¿cómo la describes? cuando la vida dice que por gracia somos salvos y esto no es de vosotros sino un don de Dios y no por obras para quitar y ser morir ahora es sorprendente porque la gracia actúa como algo implícito de Dios acerca el regalo yo no voy para la búsqueda del regalo porque antes de que yo lo conozca o antes de que yo me encuentre con él él ya me anda buscando el capítulo 12 romanos ahí donde dice que nos presentamos con los efectos vivos capítulo 12 el versículo 6 quiere llamar la atención cuando es una palabra que tiene que ver con los dones que Dios da pero aquí encuentro algo que él sorprendente porque no es la gracia que yo loco dice lo que dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada o sea la gracia nos es dada no es algo que logramos y hablan de la discusión de esos dones entonces se recibe pero dicen que por la gracia que nos es dada entonces es como Dios trae a través de la gracia esa cuestión implícita y nosotros no somos agentes pasivos de eso para recibirlo las bendiciones con las que Jesús había dotado aquí a los corintios incluían un enriquecimiento que tiene que ver con la palabra y con el conocimiento o sea si si quisiéramos poder entender este valor de riqueza no vamos a poder no lo vamos a poder entender no lo vamos a poder entender porque la idea que tenemos de riqueza lo tenemos en cuestiones materiales en cuestiones de cosas que nos alcancen para bienes para lograr cosas y aquí algo que le llamamos la atención es que lo que Dios había acercado a los corintios era un enriquecimiento en la palabra y en el conocimiento de ellos ahora los que hicieron el corintio mediante la gracia en Cristo Jesús había ganado una seguridad mayor que cualquier otra cosa que jamás haya conocido el concurso de los maestros que ganan adeptos que eran discípulos era entre mayor fuerza de apología de defensa tiene de lo que cree ese es el que sumaba por eso que ellos andaban buscando que un prestigio era el loco de la cultura el loco del conocimiento pero aquí viene un mensaje que les cambia totalmente la situación resulta que el Señor les habla a ellos que lo necio y lo vi y lo presenciado Dios lo buscó para resucitizar a los ángeles ahora aquí encuentras algo ¿cómo es que puede venir eso? la única forma como puede venir es que sean ricos en conocimiento y en sabiduría pero no sabiduría que sea ganada no sabiduría que suba de los hombres sino una sabiduría que baja de Dios ahora el versículo 5 dice porque en todas las cosas ustedes han enriquecido en él con toda palabra y en toda ciencia no tiene que ver específicamente con cosas que en lo material de Dios pudieran satisfacer sino ¿qué valor le empieza a dar un nuevo converso al tesoro espiritual? o sea el tesoro divino está siendo depositado en vasos de mar y la gente dice bueno creo que desde que conocí o desde que he estado leyendo la escritura algo le pasó a mi vida pues eso que le pasó a mi vida es simplemente que fuese enriquecido con otro tipo de cosas que no vas a poder sumar y depositar en el pan en la misma carta en el capítulo 3.21 dice Pablo así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es puesto sea Pablo sea Apolo o sepas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es puesto y vosotros de Cristo y Cristo de Dios entonces una de las cosas que Pablo habla aquí justamente es en las son las espirituales el valor porque era una iglesia que se disputaba como una iglesia dice que le gustaba la elocuencia la gente decía un mundo ordenado por Pablo o por Pedro o por Pablo un mundo ordenado por Aforos de tal manera que en una es en una enseñanza que Pablo y yo ¿quiénes somos nosotros? simplemente somos sembradores el crecimiento el crecimiento del Señor había un pleito que la gente tenía prestigio no me ganó el apóstol los gentiles no me ganó un predicador alejandrino que tenía un tremendo discurso no ahí me ganó Pablo que es el apóstol legalizado para los gentiles la verdad es que la enseñanza que las cartas la primera y la segunda tiene hablan de una riqueza a la inversa porque los cristianos llegamos a ser ricos en la pobreza de Cristo o sea no somos ricos porque nosotros logramos el prestigio si me ayudan todos estos pasajes se unen golitos 8.9 y el 9.11 a ver ¿de cuánto? se unen golitos 8.9 el 9.11 tú Tony 8.9 a ver tú primero porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Cristo que por favor a vosotros se hizo todo que es de rico para que vosotros lo vean lo vean lo vean lo vean lo vean lo vean ok a ver el 9.11 seréis enriquecidos en todo para toda la realidad la cual por medio de nosotros produce siete gracias a Dios mire nunca podemos entender si estamos listos para dar si no entendimos que al primero recibimos porque el pasaje del 8.9 dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza separemos las riquezas el otro ya somos ricos ahora no miren la riqueza en en lo que te sobra miren la riqueza en lo que le fuiste ante Dios en lo que Dios ya hizo contigo a mi me dicen claro porque si de alguna manera tengo dinero aparento tener dinero pero créanme lo mejor le digo pero no soy pobre como si no tiene no no soy pobre yo soy inmensamente rico entonces pero porque el discípulo hasta aquí no he tenido necesidad de nada el punto valora eso valora si dejaste si tenías un vicio de convertirte y dejaste de expliquecer a otros ya ese dinero te alcanza ahora vivimos con un perfil bajo pues si vivimos con un perfil bajo como no yo he visto a muchos en la secundaria comprar carlos con los monedos y yo tengo 20 y tantos años con la vida en la camineta más de 300 mil kilómetros del país está así rical todavía ahora el asunto es el siguiente el es el siguiente este repodere las cosas haz útiles las cosas que tienes y vive con la idea clara de que eres bendecido no vienes con la idea que te viene porque la cultura del 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 consumismo tiene muerto mucha pena lo tiene frío o sea si tú dices bueno me voy a mantener en un bajo perfil me voy a mantener austero vive feliz con eso no no te amargues pero aprende a ser feliz con la minguez en cristo y si no te alcanza para llegar a tener otra cosa no sufres por eso no sufres a mucha gente piensa que es una respuesta de Dios que te engaño con la minguez sabe que es una maldición de que yo me metí por 48 meses porque yo tuve que pedir presa o acai para comprar y cada vez cada vez que pago una letra yo sufro porque mi mujer ya no pero no lo sé si es pero no pero mi mujer me lo recarga cada vez estamos en problemas porque tú te metiste en problemas y hubo más de alguien que me dijo estuvimos orando porque Dios tiene un caro pero no me dijo cuántas veces le iba a pagar por mí entonces el asunto es el siguiente una de las cosas completamente que tienes que aprender con los golpes los golpes te enseñan el punto clave aquí es somos ricos pero no te empobrezcas metiéndote en conflictos en los cuales Dios abiertamente no está de acuerdo ahora lo que hemos recibido la bendición de Dios hemos sido enriquecidos sin medida entonces dejemos de clamar que somos pobres el conocimiento está ligado a la sabiduría de esta carta el círculo 6 dice así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros cómo confirmas el testimonio de Cristo en los lugares donde eventualmente te mueves y la gente con la que convives puedes considerarte como sal que salva del salero para dar sabor tercero la obra del Espíritu Santo está confirmando en ti y en mí el mensaje del evangelio cuando nosotros no son creyentes lo que Pablo está diciendo en este en estos versículos es que los cristianos de Corinto fueron confirmados por el Señor Jesucristo el cristianismo tiene una certeza que jamás ningún individuo pueda tener esa certeza afecta todo lo que sabe y todo lo que dice la situación toda el cristianismo es tú eres la persona que Dios dice que eres en Cristo ¿alguno no te ve así? pero tú eres lo que Dios dice que eres en Cristo somos una nueva criatura somos sí somos excelencia de él somos coherentes de Dios y empieza a soltar todo enseñanza de la iglesia de lo que Dios dice que somos en Cristo por lo tanto lo que tenemos que hacer simplemente es dejar muy eso a los no conversos y afectados fíjense lo que dice el versículo 7 de tal manera que nada parte en un mundo que nada es parte en un mundo esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ese es un llamado donde vas desagrado no mantener un espíritu conformista tú y yo estamos llamados sumergidos en la profundidad de Dios desde el inicio de esta carta Pablo manifestó la espera que se entendía en el día del Señor es probable que Pablo le recalcó que había que esperar en el Señor porque este es un fuego que ya se había parado en ellos me gustaría ver Romanos capítulo 8 si traes una versión internacional aunque ha estado muy recuperada los últimos meses quisiera ver algo aquí en la nueva versión internacional tres versículos me interesarían el 19 el 23 y el 25 el 19 el primero lo más le dio es el que es el que es el que es la versión internacional a ver tú lees entonces el 23 ¿no cuál es? tú tienes otra versión internacional el 25 veamos lo que dice estos tres versículos porque a él lo adjiente de la creación eso la guarda la manifestación de los hijos de Dios ahora a guardar deseos fíjense lo que lo que leímos ¿no? eh este es un mensaje es algo que que la espera de tal manera quedaron falten en un mundo esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo esa palabra aguardar deseoso significa intensidad y anhelo en relación anhelo en relación a la esperanza y veamos algo interesante aquí lo primero que dice es que anhelo la tiente de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios esta es una palabra fuertísima porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es para dar soluciones a lo que existe es decir no digas que no puedes cuando tú estás presente o has lo que enfermo das un consejo das dirección esa es la manifestación gloriosa ahora veamos el 23 y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las inicios del espíritu que vivimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro pueblo dice guardamos nuestra adopción como hijos aguardamos nuestra adopción como hijos esa es una cuestión que estamos esperando el punto sería en la misma carta de los corintios Pablo dijo ahora veo por el espejo no se cuidaba pero en aquel día debe declarar como él es y hablaba de que cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño pero cuando ya fui un hombre viejo entonces aquí viene algo interesante estoy aguardando el día de mi evolución es decir la redención fue lograda y está dada pero en la virtud me está aguardando el versículo veinticinco todo pero si esperamos todavía el espero es una nuestra circunstancia estamos en la esperanza mostrar nuestra circunstancia si entiende lo siguiente esta mañana yo estuve con los varones y leí la segunda carta de los corintios capítulo 5 y algo que me llamaba la atención porque yo me empecé a leer un joven este capítulo me tocó estar en la enfermedad de una tía buena que murió de cáncer en la matriz y ella era cristiana y quería que todo lo que ella leyera este pasaje llegó el momento en que la versión 1909 que era la versión antigua yo no sabía de que fue este capítulo y este capítulo dice algo interesante dice si la casa terrestre de la rehabilitación se deshincide tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y se conoce este capítulo porque el que más repite la gente es el versículo 10 porque me dice algo que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que podamos dar fe en lo que hicimos en segunda carta sea bueno sea mal o lo sabemos porque se siente de tal manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura lo interesante de este capítulo que a mi me llamó la atención porque esta mujer insistía dice que necesitamos estar ausentes del cuerpo para estar presentes con el Señor en tanto que estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor y habla de la lucha de la carne contra el Espíritu ahora este versículo 25 habla de la esperanza que nosotros mostramos en nuestra constancia y voy al versículo 8 para terminar el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo el cual también nos va a confirmar hasta el fin la promesa del Salvador de que los cual la dan en la fe hasta el fin viene como una especial seguridad para los que esperan en Corinto había un tremendo problema cultural donde había una gran cantidad de ideas deliciosas que tuvieron que ser trompadas solo aquellos que fueron llamados dentro de la comunión de su hijo experimentan la fidelidad del padre había huachibol en Corinto o sea había cristianismo pero había cultura elérea en el medio entonces esta comunión demanda una vida de santidad en el cuerpo y el alma que conforma la imagen de su hijo el mismo capítulo 8 de Romanos pero ya en la versión normal no tenemos que ver la versión tradicional sino en el versículo 29 del 8 el 8 de Romanos dice porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y déjeme decirles lo siguiente la predestinación es una predestinación en Cristo es decir que está predestinado en Cristo nosotros somos fuimos predestinados a la salvación por él él es el salvador del mundo del mundo pero de hecho a los que creen o sea no hay desconfidimiento Dios no es un Dios injusto no escogió a todos y a otros desechó él es porque a Cristo y él llegó al sacrificio a Cristo y nosotros fuimos predestinados en el sacrificio de Cristo y somos salvos a través del sacrificio de Cristo sí siempre y cuando creamos en eso ahora es interesante es sorprendente la frecuencia con que el apóstol Pablo le dice la que sufrí hizo aquí del ciclo de los dos versículos y yo concluyo lo siguiente la comunión incluye unión con Cristo o sea si yo tengo comunión pero esta comunión es con el medio religioso con lo que se hace en la cultura religiosa y no es con Cristo no sirve la comunión con unión y participación incluye tanto el tomar parte del sufrimiento y la gloria de Cristo como el pertenecer al cuerpo de Cristo y es muy clara la doctrina cristiana porque dice que si vamos a gobernar si vamos a reinar con él también tenemos que sufrir juntamente con él y la doctrina paulina que es realmente el nombre del cual Dios usó Pablo es muy clara Pablo dice que hay que unir a viejo hombre y nacer a otro hombre ahora la unión la comunión con unión nos incluye en el sufrimiento pero nos incluye en el sufrimiento también en la gloria y por último cuando el creyente está formado en el centro de su ser tiene también la comunión con Cristo y el verso se tomó o se tomó una gran cantidad de tiempo para enseñar la primera carta de Juan y esto y esto lo enseñó yo creo que en el primer desaje que Jesús creyó pero fíjense cuál es el corazón de lo que el apóstol Juan dice en la primera carta y por eso termina el versículo 3 y lo entendemos y lo tomamos desde el versículo 1 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto por nuestros ojos lo que hemos contemplado y para nosotros nuestros hermanos o canta el verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual es bajo el Padre que se nos manifestó y el versículo 3 es lo que quiero terminar lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo que se crece y el fin del discurso de Pablo en los primeros nueve círculos es la comunión tiene que ser encaminada justamente que sea perfecta para poder que podamos entender que no puede estar fuera de ese acto voluntario de la oración el que continuó en nosotros la gracia y el que nos hizo salgar para Dios a través de regal que es Jesús Padre esta noche te damos gracias y te adoramos por tu amor y por tu bondad te adoramos Señor porque podemos gustar tu palabra y saborear tu palabra como algo Señor que la has inspirado divinamente y que es plena Señor es importante creemos en tu palabra Señor como la revelación total como lo que tú hiciste dejar establecido para que nosotros pudiésemos ver que es la manifestación de tu gloria que puede venir a nosotros Señor en este tiempo y poder adorarte y glorificarte con la plena seguridad de que tú quieres a un pueblo Señor que sea santo y entendido lleno de conocimiento y de sabiduría en lo que tú has levantado Señor como la verdad inegable Señor te damos gracias esta noche y te glorificamos por cada uno de los brazos que te dio y te adoramos y te damos el lugar de honor en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo tu y por favor Amén Amén